Primera ciudad fundada en el siglo XXI, tiene esa característica, es la primera del mundo fundada en el siglo XXI, somos nosotros, la punta. Y además es una ciudad que nació de la nada, no había un caserío acá, no, nació la punta de la nada, ex nihilo como se dice. Y pensando que fuera una ciudad para todos los tiempos y el futuro, y así lo estamos construyendo, con sacrificios, con dificultades, y vamos superando los sacrificios y las dificultades. Y hoy es un día especial para tener en cuenta esto. Cuando hicimos el cabildo, que fue el bicentenario de la patria, muchos dijeron, Alberto, estás loco. Parecía muy loco hacer un cabildo acá en la punta. Pero era un homenaje a la provincia de San Luis, que nuestro cabildo de San Luis, de la ciudad, fue el primer cabildo patrio que reconoció la Revolución de Mayo. Y esos cabildantes no tenían un lugar físico. Se reunían en la casa de algún vecino o abajo de un algarrobo. Entonces, como un homenaje y reconocimiento, hicimos un cabildo. ¿Y qué cabildo hicimos? La réplica exacta del cabildo de 1810, el 25 de mayo. Que no está en ningún lado porque ese cabildo fue mutilado cuando se empezó a ampliar la ciudad de Buenos Aires. Ahí la diagonal norte, la diagonal sur, le cortaron las dos alas. El nuestro es la réplica exacta, con el mismo campanario que tenía aquel cabildo. Y después que hicimos el cabildo, dejaron de decir, Alberto, estás loco, porque estuvo tanto atractivo turístico, le dio tanta vida a la ciudad de la punta, que empezaron a decir, no, bien valía la pena. Solo el primer día, el pueblo de San Luis recuperó la inversión por la cantidad de gente que nos visitaba para conocer esta obra. Y después la seguimos, la seguimos con la Casa de Tucumán, porque venía el Bicentenario, no habían previsto nada y a este loco se le ocurrió, bueno, hagamos la réplica de la Casa de Tucumán. Y hagamos un recorrido con las postas. Y esto es lo que hicimos. En la ciudad, la primer ciudad del siglo XXI, están todos estos monumentos reservorios de la lucha de la independencia y de la cultura argentina y puntana. Esto nos enorgullece. Y un día, bueno, trágico, trágico, vimos cómo se quemaba, cómo fue, cómo fuera. Se quemó el cabildo. Y quisimos, hicimos lo que debe hacer un buen criollo, empezar de nuevo y volverlo a construir. Así que hoy es un día muy, muy feliz, muy feliz por la construcción. Le sumamos a esta reconstrucción, esta suerte de circunvalación, anillo, que comenzó y comienza hoy la primera inauguración. Que hoy es un primer tremendo esfuerzo hecho por las mujeres y los hombres de la punta. Nuestros trabajadores de inclusión social. Después, para ayudar a la sed y la fatiga, como dice la poesía de Agüero, vinieron algunas máquinas de nuestra querida vialidad provincial. Y nos ayudaron con las máquinas y pudimos abrazar toda la ciudad de la punta. Y hay como paradores que están insinuados. En esos paradores tienen que vivir, y van a vivir en poco tiempo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer entre todos. Ahí en cada parador tiene que estar el deporte y la cultura de la punta. Y beneficios. Gracias. 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 Gracias.